Con cuál se aceleraba? Con el AXI Con cuál se saltaba? Se saltó solo Eh, Gato, ché, se cambiaron la pista Con cuál se saltaba? Se saltó solo, boludo Se saltó solo? Eh? Uh, poné la buñe No veo nada Uh Una vela que me dice Por qué no bajás? Que porrasa Eh, le voy a darle un lote Yo le puedo el de arriba Cuando quedás si yo agarro una rampa buena Correde ese rapo y te mato No, 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 pará ahí me estoy chocando Pará, Maxi, correte Maxi, molestas ahí Ahí va, ahí va, mirá Johnny me esperá? Johnny, Gato Ahí está, colié para esperarte Maxi, lavándate, salí de ahí Ah, boludo, está cerrado Ahí está, Maxi, ya está Emocion La, la, la cosa, boludo La carrera Nene, tenés menos filmación que yo de cocina Sí Ah, na, tenés menos filmación que yo tenía Mi, 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 mi No, no, no Así es que sí No, no